Vamos con todo, vamos con Oscarito, ¡pum! ¿Cómo están gente linda? Vamos con todo, estamos haciendo un nuevo Kirevideos Bueno, les quiero decir a la gente en sus casas que si quieren que con nosotros volvamos, tienen que llegar a los 2000 Ritués Tienen que llegar a los 2000 Ritués, y ahí está, imitando a Don Francisco, ¿no? ¡Cantate! ¡Ya vamos a los 1501! Ritués, bueno, Ritués ¡Kirevideos! ¡Mamá, papi, papi, anda, toma tu celular! ¡Mete en Twitter! Y a todas las plataformas, a vida y por ahí Ok, vamos con todo, chicos Bueno, Kirevideos, bien, viva el asiento Oye, llega la hija y le dice la mamá, mamá, ¿cómo se llama a las mujeres que les gusta mucho el sexo? ¡Ninfómana, hija! ¿Por qué? Ah, es que en la oficina me dicen maraca culia ¡No! ¡No lo veo! ¡El chito lo voy a hacer, me voy a dar! ¡John Carter! Oye, vamos, compadre, a buscar los exámenes... ¡No te voy a reírme del chito! Oye, este huevo como que... Como que fuera a ser sexo general, se ría así... ¡Ah! Ahora sí. Oye, vamos, compadre, al esposo, a buscar los exámenes a la clínica de su señora. Y el doctor le dice, qué bueno que vino usted, le dice, tuvimos un tremendo problema. Se mezclaron los exámenes y no sabemos si su señora tiene Alzheimer o tiene SIDA. Usted es el mareo, güey. ¿Cómo es que su madre no sabe si tiene Alzheimer o SIDA, güey? ¡Mierda, guau, guau! Mire, yo le recomiendo, le dice, que la lleve a un bosque, lo más lejos posible. ¡A un bosque, güey! Y si vuelve a la casa, no se la culen. ¡Buenísimo, güey! ¡Qué manera de quejarse la risa con esto, güey! ¡La se me ha gustado ahora, güey! Déjame su mega like, un video cortito, no vamos a estirar nada, no, para nada. No vamos a llegar a los 8 minutos, a los 10 minutos, ni nada de eso. ¡Vuelve a la vida genial por los likes! Tremendo, Don Carter. Y obviamente, el Oscarito. Un abrazo tremendo, déjame tu comentario. Compártete aquí el video. ¡Bye, gente linda! ¡Suscríbete al canal!